hola damitas y caballeros espero que estén bien bueno ahora me dispongo a salir a la universidad en esta bicicleta que ven ahí con la que me fui a carashoj 11 horas pedaleando dios mío sueño sentísimos sacramento no quiero decir es que el ambiente aquí está bastante calmado a pesar de que todo está congelado porque se ve blanco no hace tanto frío como usualmente sabe hacer unos fríos así pero ya que son insoportables de todas maneras nada solamente quería comentarles cómo está el ambiente aquí y cómo se ve mi casa de amarilla yellow houses internacional houses son tres casas de este tipo por acá está la otra también al fondo y bueno pues ya me estoy yendo ya a la universidad a seguir escribiendo parte de mi tesis como están espero que estén pasando muy bonito estoy en un lugar que se llama ser con que no se puede ver bien pero es eso ser porque es el precio de la gasolina es esta 13 algo más y 12 puntos 37 que son coronas entonces nada estoy en mi bicicleta me estoy en la universidad y como se ve en este momento es medio oscuro es porque la época de la penumbra ya está básicamente en su apogeo máximo entonces nada no está haciendo tanto frío hoy por lo que me puedo sacar los guantes y resistir un poco pero igual no es que no hay que tener cuidado hay un carro pasando no sé qué estás llevando pero espero que estén bien chicos quiero que vean una cosa chicos si ven eso es un trineo hola mis estimados estoy aquí en la cima de cautuqueno y bueno pues no sé si pueden ver justo en la mitad de la de la cámara hay una estrellita y el ladrón que pusieron y así es como se ve es como una atardecera ahora mismo en cautuqueno a estas horas oigan chicos no sé si ven bien se ve como macabro el ambiente o algo así miren ahí está la universidad hola mis estimados damitas y caballeros estamos aquí en esta exposición de los amis donde podemos apreciar hermosos handicrafts se ven muy chéveres algunas cosas aquí hay unas piedritas unos palitos decorados hay unos cinturones especiales decorados con plata bueno pues quiero que aprecien el detalle de lo que está aquí miren esto esto es para poder caminar en la nieve es un instrumento muy tradicional utilizado por los ames 4 entonces vamos viendo que esto es una bolsita hecha con piel de reno se ve muy chévere esto me parece muy interesante porque es como un porta teléfonos entonces está hecho de madera y la constitución tiene también combinatoria con piel de reno 3 así y y y Gracias.